¡Un saludo para los pregoneros! Jueves 19 de septiembre del 2024, si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio, solamente pido tu apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Amigos, vamos de lleno de información, porque nuevamente reaparece el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y esta vez simplemente a dejar calladito a Luis Cárdenas, este periodista que dice no ser chayotero, pero obviamente le sale a flor de piel. En esta entrevista empezó a cuestionar a Fernández Noroña sobre el tema, sí, que sigue doliendo, el tema de la reforma al Poder Judicial, y después le quiso plantear varios temas. Aquí lo increíble es que el señor recibió tremenda regañiza por parte de Fernández Noroña en su propio programa, porque no lo dejaba ni siquiera contestar o hilar algún pensamiento, por lo cual, estalla Fernández Noroña y le dice sus verdades. ¿Qué es lo que ocurrió así rápidamente? Le dio una reventada de hocico, pero de las buenas, ¿eh? Quiere imponerse en el debate, pero simplemente lo terminaron regañando. Esto fue parte de lo que ocurrió, y vamos a ver cómo Fernández Noroña no se deja a estos chayoteros. Y yo te digo que a los niños elige, bueno, deja de interrumpirme, porque no he podido hilar una idea. Te echaste una pregunta larguísima como si tú fueras el entrevistado, y cada que plantea algo me interrumpes y me interrumpes y me vuelves a interrumpir, y dices que no es pugnacidad y que no estás... Es una conversación, es una entrevista, platicamos, Gerardo, pero si quieres, mira... No parece entrevista, no parece entrevista. Si se quieren monólogos, en los monólogos te puedes hacer en YouTube, y te salen muy bien. A ver, si te quieres entrevistar a ti mismo, pues entrevístate a ti mismo. No, 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 quiero platicar contigo, Gerardo, sin que te pongas así, sin que te enojes de lo que te cuestionen. No me estoy enojando, no me estoy enojando, no me estoy enojando, bueno, deja de interrumpirme, deja de interrumpirme. No me has dejado hilar una idea. Yo te pido que cuando termine la entrevista, la escuches, y te des cuenta que no es entrevista. Que no me has dejado hablar, no, no me digas adelante, deja de interrumpirme, deja de interrumpirme, deja de interrumpirme y deja de interrumpirme. No estoy enojado, estoy firme, porque no hay manera de estructurar una idea si tú interrumpes permanentemente, si descalificas, si pones en mi boca cosas que yo no dije. Yo nunca dije que Bolivia fuera el ejemplo. Te hablé del ejemplo de Estados Unidos, de inmediato me interrumpiste. No, no es lo mismo, Gerardo, ahí no es así. O sea, aunque sean 43 estados, aunque haya un jurado popular, aunque ponga los matices que quieras poner, es un ejemplo de lugares donde se está eligiendo a las personas juzgadoras. Y yo te digo, en México es el primer lugar del mundo que se va a hacer eso. No existe otra experiencia de esa naturaleza. Es un planteamiento revolucionario, efectivamente. Ustedes que no le tienen confianza al pueblo, piensan que eso no va a ir a ningún lado. Eso decían de todo lo que ha hecho el compañero presidente López Obrador y de todas las iniciativas, pero de todas, todas. Nosotros estamos convencidos de ellos. En junio de 2025 se elegirá la mitad de las personas juzgadoras y en junio de 2027 a la mitad. Y cuando empiece a funcionar eso van a seguir atacando, descalificando. Pero el ejemplo, y cierro, que tú pones de lo que dices que sucedió en Bolivia, aquí sucede todo el tiempo. Te recuerdo solo al juez que liberó al, que agredió, violó sexualmente a una niña de cuatro años. Y porque la niña no se acordó ni del día ni del lugar, lo dejó libre. O sea, todas las cosas que dicen que van a suceder. Vamos, obviamente, a ver el contexto de la entrevista que fue amplia. Pero ¿a qué llevó a que Fernández Noroña le ponga un alto en pleno programa a Luis Cárdenas? ¿Por qué este señor no deja ni siquiera, como bien dice Fernández Noroña, hilar una idea o responder lo que el señor quiere? Pues obviamente saber. Hizo que Fernández Noroña estallara y lo callara en seco. Vean ustedes, porque esta es la entrevista completita de lo que ocurrió y cómo dejaron en su lugar a este chayo Otero, Luis Cárdenas. Escuchen ustedes. Niña, que me tome la comunicación. Gracias, gracias, Gerardo, por tomarme esta llamada. Y bueno, pues además ahora en tu calidad, presidente del Senado de la República. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a tu auditorio. Muy bien. ¿Contentos después de la reforma al Poder Judicial, después de la aprobación de una semana intensa la semana pasada? Pues sí, una semana muy intensa y la jornada en que se aprobó muy difícil. Me ha llamado la atención que poco se ha mencionado la toma violenta de la Cámara de Senadores, que no tiene precedente, pero afortunadamente sorteamos todas las dificultades, obstáculos y hasta provocaciones y se aprobó la reforma. La reforma fue publicada este domingo, 15 de septiembre, una reforma histórica y muy importante. Por primera vez en todo el mundo vamos a ser el primer país que elija a todas las personas juzgadoras por voto universal, secreto y directo. Oye, a ver, esto de que no tiene precedente, ustedes tomaron la Cámara, ¿no? Varios veces a ti te tocó ser un opositor, te reprimieron. Nunca el pleno de la Cámara de Diputados, nunca el pleno del Senado. ¿Nunca tomaron el pleno? El pleno nunca. ¿En la toma de protesta de Calderón, por ejemplo? Una manifestación de los diputados. Entrar a una turba a tomar el pleno de la Cámara, nunca. ¿Una turba? Oye, sí, pues una turba, rompieron puertas, se puso en peligro la vida de senadores y senadoras. Había habido una senadora Díaz de Acción Nacional de Huescalins que había llamado a linchar a que nos votásemos a favor de la reforma, ¿no? Un ambiente muy delicado, ¿no? No se había dado una situación de esa naturaleza. Tú y yo, tú y yo hemos platicado mucho tiempo, Gerardo, desde que eras opositor, desde que nadie te abría espacios, digo la neta, hablemos, hablemos claro. Y yo te preguntaría con todo respeto, Gerardo Fernández Noroña, ¿no te identificas un poco en ese momento? A mí me llama la atención, te lo digo con respeto, o sea, cuando eras opositor... Es una toma violenta, es una toma violenta de la Cámara de Senadores. Yo los recibí el domingo en la noche. En el antiguo Senado recibí a Patricia Aguayo, la vocera de los trabajadores, dos trabajadores más, dos jóvenes estudiantes, uno que había sido orador, hicieron un compromiso de que iban a permitir la realización de la sesión de la Cámara de Senadores. Y cuando se enteraron que teníamos mayoría calificada, decidieron tomar de manera violenta, rompieron las puertas de acceso. Y fue un momento muy delicado, muy delicado, para nada. Era como, no me puedo identificar con una movilización que va en contra de los hombres. ¿No te veías en ellos en el pasado, por ejemplo? Bajo ninguna circunstancia, yo no, a ver, perdón, perdón, yo no me opuse a políticas públicas en beneficio del pueblo. Bueno, nunca nos opusimos a gobiernos represores, a gobiernos autoritarios, a gobiernos que remataban el patrimonio nacional. A ellos les parece inconcebible que el pueblo elija con su voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras. Políticas públicas en beneficio del pueblo que consideran ustedes. Pero con todo respeto hay una diferencia de muchos sectores que opinan lo contrario. ¿Cómo cuánta gente se movilizó en favor de las personas juzgadoras? O sea, las personas juzgadoras de entrada, los que estabas afectando con la reforma. Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, las que no han impartido justicia, las que no han cumplido con su compromiso, las que... Eso es un poder judicial corrompido, hombre, no hay justicia en este país. Inclusive hasta los mismos que se movilizaron decían, sí se necesita una reforma al poder judicial, pero esta no. No, porque nunca aceptaron que el artículo 39 constitucional establece que la soberanía radica en el pueblo. Sí, sí, sí. Y que todas las instituciones... Totalmente, y el pueblo en cualquier momento puede cambiar su estilo de gobierno. Y no dice que el poder judicial no dimane de este. No, no, no. Y no dice que el poder judicial está por encima del Ejecutivo y del Legislativo, y mucho menos que está por encima del soberano. Te quiero preguntar algo, si me permites, Gerardo. Bueno, te lo digo, he estudiado mucho la reforma, he platicado con todas las voces, de izquierda, de derecha, a favor, en contra, en este y en muchos otros medios. Y bueno, además yo estudié derecho y me dediqué a ejercer muy poquito tiempo. Y estoy de acuerdo contigo, el poder judicial está podridísimo. Yo lo veo un poco como una carcacha, Gerardo, que está echada a perder, por completo. Es un coche que ya no sirve para nada, está desvielándose. Y lo que quieren ustedes es cambiar el chofer. Y dicen que cambiando el chofer se va a modificar todo. Perdón, yo de verdad no veo cómo solo cambiando al chofer vas a cambiarlo todo. No lo entiendo, pero entiendo que ustedes le tienen mucha fe a esto. Yo espero de corazón que tengan toda la razón, porque si no, pues nada más estamos perdiendo más y más tiempo. ¿Cómo va a cambiar el poder judicial que ya no haya lo que estamos viendo ahorita en Sinaloa, con casi 40 muertos? ¿Cómo va a cambiar el poder judicial que no estemos viendo la impunidad rampante por todos lados, el cobro de derechos de piso? ¿De verdad esta reforma va a transformar a México así? Yo no lo veo, querido Gerardo, pero te quiero preguntar cómo ustedes sí. Bueno. Cambiando el chofer se modifica todo. Por eso ya terminaste, no te interrumpí ni una sola vez. Te lo agradezco. Una larga pregunta, como largas disertaciones se dan. No, no era pregunta, no era pregunta, es tu convicción. La pregunta es, ¿cómo va a cambiar el sistema de justicia cambiando jueces? Bueno, ya te escuché, ya te escuché. O sea, primero no es el chofer. O sea, un juez no es el chofer, un juez es el alma de la impartición de justicia. Es nada menos que la persona juzgadora, es quien tiene en sus manos la determinación de impartir justicia y no lo hace. Bueno, yo te escuché, yo te escuché largamente. Entonces, no imparte justicia y tienes que cambiar ese sistema. Y toda la estructura actual, como bien lo comentas, pues no está cumpliendo su función. Nosotros efectivamente creemos que con la participación, no es un acto de fe, que con la participación del pueblo, con su control, con su determinación, con su voto, se renueva toda esa estructura. Habrá personas juzgadoras que tienen pase directo y que pueden quedar elegidas. Toda la argumentación, tú no has ido a esa parte de la argumentación. No celebro de que nosotros vamos a tener control del Poder Judicial, que es absurdo. Esa crítica no se sostiene. Pero toda la otra parte de la disertación que haces no tiene nada que ver con la impartición de justicia. Tú estás hablando con problemas de seguridad que se están atendiendo. Lo de Sinaloa, un lugar que ha sido por décadas el núcleo fundamental del crimen organizado. Y en un momento de crisis muy fuerte, eso no tiene nada que ver con la reforma al Poder Judicial. O sea, la reforma al Poder Judicial. Se tiene que hacer una reforma a las fiscalías. Se tiene que seguir atendiendo las causas. Se dijo desde el principio, ¿no? Bueno, pero eso también se va a hacer. O sea, tú me dices, a ver, si la reforma al Poder Judicial que elige a los jueces incluyera la reforma a la fiscalía, entonces ya estarías de acuerdo. ¿Cambia algo elegir a los jueces entonces? Cambia todo. Cambia todo. Cambia todo, pero no cambia nada. Cambia todo, porque estos jueces no están impartiendo justicia. Cambia todo, porque esta estructura, como bien lo dices, está totalmente corrompida. Cambia todo, porque es una transformación absoluta de quienes lleguen a impartir justicia, de la vigilancia del pueblo sobre ellos, de la reelección o no dependiendo de su funcionamiento, de la observancia permanente. Bueno, ustedes, por ejemplo, miran mucho Estados Unidos, ahí se eligen 43 estados las personas juzgadas. Es que son locales. Yo lo sabemos, querido Gerardo, totalmente diferente, es un common law, ahí hay un gran jurado, es totalmente diferente, pero totalmente diferente. Y si fuéramos Japón, en Japón se ratifica, no se eligen. No, yo no planteé Japón. Yo planteé 43, yo planteé 43, a ustedes les gusta Bolivia porque dicen que es un fracaso. Pues se olvidan del pequeño detalle que en México en el siglo XIX se elegían a los ministros de la Corte. Y hay que ver el pasado, no el futuro, supongo. No, hay que ver el pasado y al futuro. Pues el pasado dio nada menos que a Benito Juárez García como presidente de la Corte, al Negromante como presidente de la Corte, a Sebastián Lernero Tejarda, que me digan un solo ministro de ese tamaño de la actual carrera judicial que tanto, pero eso me ocurre eso, o sea, la descalificación es permanente. No, en Bolivia no se eligen a las personas juzgadoras, se elige solo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros estamos convencidos que la participación democrática es la mejor forma. No es, no es, no es de verdad un afán de confrontación y peyorativo, y tú lo sabes y nos conocemos, Gerardo, en ese sentido, ni estamos cargados de uno ni estamos cargados del otro. Pero Bolivia sí se eligen, no, perdóname, pero no, en Bolivia sí se eligen personas juzgadoras. Tan se eligen personas juzgadoras que hace algunos años hubo un grave problema porque uno de estos jueces que se eligió por el pueblo terminó liberando a un tipo que había violentado a una mujer. Después el tipo, ya libre, terminó matando a otra mujer y los juzgaron. Eso que tú estás diciendo. Pero es cierto, Bolivia, o sea, este ejemplo se va a hacer mucha Bolivia. Primero, Bolivia, pues para nada. Nuestro, no hay ningún país del mundo, yo te digo, no hay ningún país del mundo que elija a todas las personas juzgadoras. Faltas a la verdad cuando es que Bolivia es el ejemplo. No, no es el ejemplo. Para nada es el ejemplo. Y yo te digo, Estados Unidos elige, bueno, deja de interrumpirme porque no he podido hilar una idea. Te echaste una pregunta larguísima como si tú fueras el entrevistado y cada que plantea algo me interrumpes y me interrumpes y me vuelves a interrumpir y dices que no es por gracia y que no estás. Es una conversación, es una entrevista, platicamos, Gerardo, pero si quieres ver. No parece entrevista. Solamente si se quieren monólogos en los monólogos te puedes dar en YouTube y te salen muy bien. A ver, si te quieres entrevistar a ti mismo, pues entrevístate a ti mismo. No, 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 quiero platicar contigo, Gerardo. Si tú quieres, bueno, pues no me dejas hilar una, no me dejas hilar, no me dejas hilar una sola. Sin que te enojes de lo que te cuestione. No me estoy enojando. Sin que te enojes de lo que te cuestione. No me estoy enojando. Sin que te enojes de lo que te dicen otros datos. Bueno, deja de interrumpirme, deja de interrumpirme. No me has dejado hilar una idea. Yo te pido que cuando termine la entrevista la escuches y te des cuenta que no es entrevista. Adelante, Gerardo. Que no me has dejado hablar, no, no me dejas adelante, deja de interrumpirme. Deja de interrumpirme, deja de interrumpirme y deja de interrumpirme. No estoy enojado, estoy firme. Porque no hay manera de estructurar una idea si tú interrumpes permanentemente, si descalificas, si pones en mi boca cosas que yo no dije. Yo nunca dije que Bolivia fuera el ejemplo. Te hablé del ejemplo de Estados Unidos, de inmediato me interrumpiste. No, no es lo mismo, Gerardo. Ay, no es así. O sea, aunque sean 43 estados, aunque haya un jurado popular, aunque ponga los matices que quieras poner, es un ejemplo de lugares donde se está eligiendo a las personas juzgadoras. Y yo te digo, en México es el primer lugar del mundo que se va a hacer eso. No existe otra experiencia de esa naturaleza. Es un planteamiento revolucionario, efectivamente. Ustedes que no le tienen confianza al pueblo, piensan que eso no va a ir a ningún lado. Eso decían de todo lo que ha hecho el compañero presidente López Obrador y de todas las iniciativas. Pero de todas, todas. Nosotros estamos convencidos de ellos. En junio de 2025 se elegirá la mitad de las personas juzgadoras y en junio de 2027 a la mitad. Y cuando empiece a funcionar eso van a seguir atacando, descalificando. Pero el ejemplo, y cierro, que tú pones de lo que dices que sucedió en Bolivia, aquí sucede todo el tiempo. Te recuerdo solo al juez que liberó, que agredió, violó sexualmente a una niña de cuatro años. Y porque la niña no se acordó ni del día ni del lugar, lo dejó libre. O sea, todas las cosas que dicen que van a suceder en Bolivia. Dice, pues, Gerardo, te puedo preguntar ya, ¿o todavía no? No quiero molestarte. O se lo has hecho. Entonces, no, es que no, es que me moleste. Por fin pude articular mis ideas. Sí, 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 perfecto, perfecto. ¿Te parece si, digo, ahora, eres presidente del Senado? Por cierto, te ha ido muy bien, ¿eh? Yo creo que fue un muy buen manejo del Senado. Duro, ¿eh? Como dice el meme, duro pero justo. Pues fue, fue exacto. Pero bueno, si tú estás más cómodo, la mayor parte de políticos no, ¿eh? Por lo regular. Pero si tú estás más cómodo, si quieres, te hago una pregunta. Y tiempo del Senado, ¿qué son? ¿Tres minutos? ¿La respondes? Y yo prometo que mi pregunta sea de menos de un minuto. ¿Te parece si lo hacemos así? ¿Estás de acuerdo? Venga. Ok, perfecto. Entonces, vámonos con el otro tema que es el asunto de Daniel Barreda. ¿Qué pasó con Daniel Barreda? Tú dijiste que habías hablado con él y luego resultó que no. Gerardo, tres minutos. Bueno, primero es falso que yo no haya hablado con él. Yo hablé con él. Lo que es falso es que dijeron que había estado privado de la libertad. Lo que es falso es que dijeron que estaba desaparecido. El hombre estuvo libre todo el tiempo y todo el día estuvo Movimiento Ciudadano descalificando, diciendo que estaba privado de su libertad y que no debería haber sesión mientras él no apareciera. Demostramos que mintió. Pero nunca Barreda salió a decir que no habló conmigo. Hasta este momento no lo ha dicho. Gerardo, dime algo. ¿Qué pasó con Miguel Ángel Yunes? ¿Negociaron con él? ¿Lo apapacharon? ¿Entraba ahí respaldado por compañeros de tu partido? ¿Es ya miembro Miguel Ángel Yunes de la Cuarta Transformación o va a su bancada? Ni Miguel Ángel Yunes Linares, que fue quien llegó a tomar protesta en sustitución de Miguel Ángel Yunes Márquez, son parte del movimiento. Ellos han insistido que van a impugnar la decisión de Acción Nacional de expulsarlos. Y yo francamente celebro mucho que hayan sumado su voto por este lado y que haya sido muy importante para que la reforma saliera adelante. Ay, ¿se me cortó la comunicación con Gerardo Fernández Noroña? Pues en el mero sí, con que diga que no el señor Luis Cárdenas, ¿eh? Y como pudieron ustedes constatar, cuando él hacía un cuestionamiento y Fernández Noroña empezaba, pues obviamente, a preparar una respuesta, enseguidita Luis Cárdenas, pues no le parecía y metía su bocota. A lo cual no lo hizo una, la hizo varias veces y, pues obviamente, hizo que Fernández Noroña le pusiera un alto y le dijera, bueno, si te quieres entrevistar solo, entrevístate tú solo. ¿Para qué me estás preguntando si tú te estás respondiendo? Digo algo y rápidamente metes tu boca para poder cuestionarme. O empiezas a poner palabras en mi boca que yo nunca dije. Ese es el detalle de estos medios, pero qué bueno que Fernández Noroña no se deja intimidad, ni mucho menos se deja increpar y lo calla en un 2x3, aunque sea en su propio programa. Así es como simplemente se le pone un alto a estos medios. Vi los comentarios que decían, este señor no sabe ni siquiera entrevistar, nada más es alguien que busca dinamitar, pelear. Pero se topó con pared y ahí lo dejaron mansito en su propio programa. ¡Ándele, pues! Nos vemos, señores. Que sigan pasando un excelente día, servidor. Y don Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, vamos a fomentar esta cuarta transformación porque ya estamos en el segundo piso. Y de igual forma, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.